Con Melisa Aguirre, directora del registro municipal de Zabá, del registro de las personas, Melisa, han venido nuevas identidades a la población en esta ocasión de primera vez y también personas que han hecho reposición. Sí, Armando, pues ahorita, el día de ayer nos llegó un lote, ¿verdad?, de las personas que hicieron su trámite, pues algunos ya tenían más de algún año y otros recientemente, nos vinieron también las identidades de los que tramitaron pasados los 18 años, ya con 19 años, y así que invitamos a toda la población a que pues venga a verificar si ya le vino su identidad, a todos los que han hecho enrolamiento, venir a preguntar para ver su identidad y hasta acá. También tenemos identidades del lote pasado que todavía no han venido todos a traer su identidad, incluso tenemos identidades del 2020, cuando hizo el enrolamiento los de Identifícate, que todavía no han venido a traer su identidad. Si te puedo mostrar acá, estas identidades que mantenemos en este archivo son desde el 2020, que aún no vienen por ellas. Entonces invitamos, ¿verdad?, a la población a que venga a reclamar su identidad. Las identidades no solo vinieron en Saba, también vinieron a nivel de Colón. Melisa, en cuanto a otros años, ¿se mira más anuencia por parte de las personas asistir a buscar su identidad? Pues como las identidades, ¿verdad?, mes a mes van cambiando porque muchas personas pierden la documentación, entonces tienen que venir a renovar, pero sí, mensual, viene mucha gente a reclamar su identidad y igual a tramitar. También los jóvenes, ¿verdad?, que ya cuentan con 17 años en adelante, pueden hacer su trámite de enrolamiento. Entonces ellos vienen y acuden a hacer su enrolamiento ahorita. ¿Qué otros trámites están haciendo? Estamos trabajando con normalidad, todos los trámites. Hemos estado también haciendo enrolamientos de Tocoa, que tenía malo el kit de enrolamiento, y hemos estado realizando pues esos trámites, pero ya les comunicamos que están por resolver ese problema, pero nosotros con todos los documentos los hemos estado dando, datos literales, partidas de nacimiento, certificaciones de matrimonio, de defunción, todos los trámites estamos pues al día. ¿Hay material en el registro para realizar todos los trámites? Gracias a Dios, pues sí, hemos estado bien abastecidos de toda la documentación necesaria para realizar cualquier tiempo de trámite. Pues hemos contado, ¿verdad?, con el apoyo de Teucigalpa, con todo el material, al igual que también pues el señor alcalde siempre nos da una cota de papel bond y material de oficina, ¿verdad?, para poder pues desempeñar toda la documentación necesaria que necesite el ciudadano. Y hemos tenido problemas con las impresoras, porque estamos sin aire acondicionado, y las temperaturas, el aire, el polvo que entra. Si usted mira, hay una cantidad de polvo, ¿verdad? Nosotros limpiamos a diario, pero el día siguiente amanece igual, porque como no tenemos aire, tenemos que mantener la puerta abierta, y esto pues genera un deterioro en el equipo de cómputo, porque la calor sobrecalienta el equipo. En temporada escolar vemos que hay bastante trámite de actas de nacimiento también. Sí, es un requisito para la inscripción de los niños, ¿verdad?, traer su acta de nacimiento. Entonces, la afluencia en enero y a finales del año también es masiva por los padres.